Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí otra vez en Comic Cueva y listas para hacer un review. Y es que me van llegando lotesitos y lotesitos y lotesitos. A veces me gusta que se junten para ver varios lotes simultáneamente, pero ustedes han estado viendo cómo últimamente han llegado bastantes cosillas. Entonces, pues a veces no nos da tiempo, entonces aprovechamos que estamos aquí para ir viendo con ustedes. Para empezar, nos acaba de llegar esta gata negra. Vean nomás qué bonito empaque. Este es de la colección de fascículos que salían en puestos de periódicos hace ya algún tiempo. La verdad es que la caja está muy bonita, pero pues hoy lo que queremos ver no son cajas, sino figuras. Así que vamos a empezar a sacarlas siempre que le hacemos aquí un mini unboxing para que vean lo fácil que es sacar estas figuras de esta caja porque son, ¿cómo dirían? Collective Friendly. ¿Qué quiere decir? Que ustedes pueden coleccionar, pueden sacarla, disfrutarla y cuando ya se aburran de ella o quieran trasladarla del lugar, estará esta caja para que ustedes la trasladen. ¿Por qué les recomiendo guardar estas cajitas? Porque estas figuras, al ser estatuas, son un poquito, no completamente delicadas, pero sí están un poquito, hay que tenerles un poquito de cuidado. Entonces, aquí les estoy mostrando a la gata negra. Esta me acaba de llegar el día de hoy. Otra figura, fíjense, esta me da mucho gusto porque es de esas figuras que van y vienen. Es una figura de Ben 10 original de Bandai. O sea, fíjense, van y vienen. ¿Por qué? Porque luego de repente esta es una de esas figuras que me ha llegado en más de una ocasión. Entonces, ya la tenemos aquí para todos aquellos que son fanáticos de Ben 10. Y es que yo creo que, sinceramente, Ben 10 se va a competir en el coleccionable del futuro. Yo creo que estamos a unos 10, 12 añitos de que Ben 10 empiece a ser muy, muy, muy coleccionable. Puesto que los niños que crecieron con él desde el 2005, ya para dentro de unos 12 añitos, ya tendrán más de 30. Y entonces empezará el boom de estas figuras. Y es que son tantas versiones de Ben 10 que está bueno empezar porque sí son muchos coleccionables. Luego, otra cosa que nos está llegando es esta nave. Esta es una nave de Power Rangers. Y me comentaron que es transformable y que de esta parte se puede convertir en la pierna de un Megasort. Entonces, si ustedes saben de qué generación pertenece esta navecita, díganme. Pero bueno, aquí ya la vamos a tener disponibles para ustedes en Comicueva también. Todo listo aquí para ustedes. Otra cosa que me llegó para los promocionales. Este es para los económicos. Aquí tenemos este Hercules. Este es un promocional tipo de McDonald's. Este se ve para los promocionales muy baratos. Otra cosa que siempre me gusta comentar porque nunca puede faltar es un Hot Wheels. Siempre llegan Hot Wheels en todos los paquetes. Como por ejemplo, ustedes lo pueden notar. Entonces, aquí lo pueden notar perfectamente. Y otra cosa que voy a mostrarles es esta figura. Este de aquí es un Kamen Rider original con su base. Entonces, para los que no sepan, pues Kamen Rider es el papá de los Power Rangers. Un personaje muy bonito. Un personaje que inició con el género de Super Sentai ahí en Japón. Y esta versión en particular es de Van Presto. Ah, miren nada más qué chula. Es una figura original de Van Presto del año 2006. Me encanta esta empresa porque Van Presto siempre me sorprende. Yo ya conocía sus figuras de 5, 6, 7, 8, 9 y 10 pulgadas. Y ahora resulta que Van Presto también tiene una línea de 3 pulgadas. Pues la verdad que me sorprende. Y como ven, el día de hoy llegaron poquitas cosas. Pero siento que son muy sustanciosas. Y ahora sí que nos ayudan a tener muchísima variedad de artículos en todos los géneros. Y de eso se trata aquí con mi cueva. Siempre traer cosas nuevas en todos los géneros. Pero bueno, seguimos en contacto y nos vemos en un próximo video con muchas sorpresas más.